Oye, mi nombre es Ricardo, yo he comprado muchos carros de aquí, ellos te tratan bien, so ven para acá, toda la gente va a comprar carros porque todos ellos están bien baratos y los pagos están baratos y la gente está buena, so si yo eras tú, venga para acá a comprar los carros, ok.